Hola, bienvenidos a Tanabelloso. Hoy nos vamos a criticar el décimo segundo episodio de la primera temporada de Indra the Dark, llamado P.A.R.L. Este episodio es el final de temporada. Aquí es donde totalmente se termina la primera temporada. La otra semana criticaremos la segunda. Este episodio se centra en el Día de las Hijas, eso sí, allá en Estados Unidos, porque acá casi nadie conoce esa festividad. Para no se estén tus spoilers, esta película me da la historia de dos hijas, una original y la otra adoptada. En serio, qué triste. Pero bueno, estas con su padre deciden irse a un campamento o una clase de religión en la cual se celebra el Día de las Hijas. Ahí les narra la historia, ahí un sacerdote les narra la historia de una clase de la primera mujer que creó Dios. Que esta fue mandada al infierno por hacer sus maldades, pero que esta regresará totalmente para vengarse de los papás que fueron malos. Su premisa es genial, no se descanja en ningún momento. Hay tensidad y eso es lo que me gusta. Sus momentos creepys son decentes, al ser el último episodio. Este episodio también llega a sorprenderte si no ves ningún trailer, más bien dicho si no estás viendo este. Pero, este episodio fue muy bueno para despedir la primera temporada, porque técnicamente todas las temporadas de Into the Dark comienzan desde octubre y terminan hasta septiembre. Sí, en el día del cumpleaños de Christopher Alas. También sus protagonistas me encantaron mucho. No llegan al talgado como otras, como la de carne y hueso o pouca, que próximamente criticaremos. Pero está bien para ser decente. También sus antagonistas, entre comillas, porque al final resulta que las ayudan. Me gustó mucho al principio, para que después las ayudaran a matar a los papás. Estuvo bien para mí. Hay algo que sí me desagradó y es de que esta película en sí no le agradaba lejos como así como una clase de flashback. Me hubiera gustado un montón que hubieran puesto como una clase de recordatorio de quién fue Natasha. La primera, entre comillas, mujer que existió en esa religión y que, o posiblemente existió en el mundo. Hubieran puesto al menos un flashback de qué hubiera pasado. Eso estuviera excelente. Pero bueno, ¿qué le vamos a poder hacer a Into the Dark? En conclusión, este episodio fue muy bueno para despedir la temporada 1. No es como mi taza de té que me guste de tomarlo mil veces, pero bueno, está decente. No es tan bueno ni tan malo, al igual que lo del agosto, pero no está bien. Yo le doy de calificación a Port, final de temporada, un 7 de 10. Hubieran traído algo más, un poco más de suspenso, pero bueno, lo que hay y lo que haya, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerda que tengo más críticas en mi canal, así que suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta. ¿Ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Comentenlo. Síganme en mis demás redes sociales, que eso les dejaré aquí en la descripción. Y recuerden que la otra semana criticaremos la segunda temporada. Bye.